Desde Portville, California, presentando los temas inéditos Se titula Miedoso escuchar algo así La vida es una aventura, ojalá que no te olvides De la gente que te deseó verte en todo lo triste Ojalá que el karma para ellos les llegó Sigue hablando mal si a ti no te da miedo Ponte preparado para lo que te tengo, tú sabes bien Infectado de la mente, lleno de cosas malas Qué ironía que piensas que esto ya es muy normal Y ha cambiado todo, la vida es diferente No sean tan miedosos ya de lo que se viene No hablas a lo tonto, te vas a escuchar la pareja, cállase Música 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 Mucho envidioso que quieren aventar malas vibras Hazte pa' un lado que vengo con todas las ganas Ya me cansé de tanto chingadera que yo he tomado Ahora yo demuestro a todos cómo hacerlo Los que no me apoyaron atrás le he dejado Ellos saben Música 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 Música